Es que tú eres la loca mía, en ti pienso todos los días Tus amigas te decían, que yo era una porquería Pero siempre me has amado, de ti estoy enamorado Por mamá que te han hablado, tú te quedaste a mi lado Y tú eres mi niña, mi maga, la que vio tú la mañana La que me quita las ganas, tú la que me quiso sin fama Y tú eres mi niña, mi maga, la que vio tú la mañana La que me quita las ganas, tú la que me quiso sin fama Dicen que un hecho grande no se olvida Pues yo no borro lo que decía tu tía Que cual felicidad yo te daría Cortándote en una satrería Pero cuando el amor engancha No importa la facha, ni pinta ni polanta Porque la cosa es del destino Solo Dios la ha visto y yo estoy contigo Baby 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 ye-eh-eh-eh Nadie me toca como tú, ni me besa como tú, ni me lo hace como tú Baby baby ye-eh-eh-eh-eh-eh-eh-é-eh-é-e-eh-eh-eh-é-eh-é-eh-é-eh-é-é-é-é-é nadie La que vio tú la mañana, la que me quita las ganas Tú la que me quiso sin fama, y tú eres mi niña y mi mamá La que vio tú la mañana, la que me quita las ganas Tú la que me quiso sin fama Tú me quisiste cuando a mí nadie me quiso Tú me levantaste cuando yo estaba en el piso Nuestro amor desde hoy vive un compromiso Estamos juntos porque Dios lo quiso Tú eres la niña que me encanta Por ti mi corazón hoy en día canta Tú me quitaste tenudo en la garganta Yo soy tu loco, baby, tú eres mi planta Mami, tú me pones más malo que cualquiera Pueden haber mil pero tú eres la verdadera, baby Y tú eres mi niña y mi mamá La que vio tú la mañana, la que me quita las ganas Tú la que me quiso sin fama Y tú eres mi niña y mi mamá Y tú eres mi niña y mi mamá La que vio tú la mañana, la que me quita las ganas Tú la que me quiso sin fama C aquí visiting Superlumi el кот Mi niña y mi mamá Dile Bubowski Yo soy Pincey Né Don Miguelo